¿Qué es la espina? Hay personas que son difíciles de comprender. Parecen esta planta. Uno se acerca y casi lo único que ve son espinas. Y uno propende a creer que las espinas son para agredir o defenderse. Si esta planta pudiera hablar, nos expresaría que cada una de estas espinas es únicamente para absorber el sol, para vivir y con ello regalar oxígeno. Juzgar sin saber es el camino más fácil y el peor camino.